un saludo a todos los suscriptores de este canal hoy les mostraré este hermoso lugar que es agradable que atrae mucho al turista está rodeado de hermosos paisajes tiene un escenario acuático tiene diferentes secciones para poderse distraer también dentro de aquí hay hoteles aquí pagamos 15 dólares por carro vamos a buscar un parqueo y el lugar donde vamos a llegar ahí hay diferentes tarifas hay una de 15 por persona y 50 por persona y también hay personas que pagan todo el año la membresía aquí podemos ver que hay mucho bosque podemos estar en contacto con la naturaleza aquí se llama el lago lanier isla es un complejo turístico es el más grande de georgia y está ubicado a 60 millas al norte de atlanta esta es una hermosa isla aquí llegamos al lugar esta es la playa hay una gigantesca pantalla donde dan diferentes tipos de música a anuncios y se puede disfrutar de los restaurantes también está la renta de botes que es ideal para conectarse con el escenario acuático y vivir esa adrenalina del cuerpo y Gracias por ver el video. Este lugar también ofrece diferentes toboganes que es un atractivo gigante y cautivador para los visitantes. Son parte de las emociones y diversiones para todo aquel que visita este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los invito a suscribirse al canal y no olviden activar las campanitas para que sean los primeros en ver los próximos videos. Los dejo con todas estas imágenes que son hermosas. Aquí estamos viendo otro de los toboganes que es la atracción turística de este lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!